72 delegaciones de los cinco continentes. Hubo delegaciones muy numerosas, hubo mucha gente latinoamericana, la delegación más numerosa creo que fue la mexicana, concretamente. Delegaciones de una sola jueza, hubo muchos casos así. Por ejemplo, una siria que era exiliada, una jueza siria exiliada, fue muy movilizante conocerla y estar con ella. ¿Emenanzada de muerte? Seguramente, claro que sí, de hecho no vivía, obviamente vivía en Ámsterdam, según dijo. Hubo delegaciones muy pequeñitas, hubo delegaciones intermedias, mucha gente, por ejemplo, de África, con su cultura, su forma de ser totalmente diferente. Es muy interesante justamente del intercambio eso, conocer otras formas de vivir y de hacer la justicia. Y quizás los casos que más nos impactaron tuvo que ver a veces con el mundo árabe, por algunas diferencias y algunas cosas que están un poco más atrás llamativamente y dolorosamente, porque realmente conocimos realidades que uno a veces sabe que están, pero cuando las cuentan de primera mano se da cuenta que son muy duras. no solo en relación a las juezas, a lo difícil que es para una jueza avanzar y cargos que claramente les están vedados, sino la grosera diferencia que hay entre el hombre y la mujer en esa comunidad. Así que eso fue una de las cosas más interesantes. ¿Qué cosas notaron en común? En común, bueno, el afán justamente por dejar de lado estas diferencias, la lucha. Se hablaba de los fuertes que somos y que esto nos une aún más para seguir adelante. Es decir, fue enriquecedor y fue un toque de frescura para seguir luchando, cada una en el ámbito que tiene, en las posibilidades que tiene y en las realidades que tiene. Pero el camino ya es sin retorno y debemos luchar justamente para que exista una igualdad.